Hola Fonte y Rocío, ¿cómo están? Buen día para todos. Como bien anticiparon, nos encontramos acá en sede de gobernación en el marco de una subasta que organizó la provincia para subastar bienes que tienen que ver, que se han encontrado en instancias penales de investigación. Por eso nos encontramos con Facundo Besón de APRAD y nos va a contar un poco de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenos días. Bueno, es la quinta edición de la subasta de APRAD organizada a través de la Secretaría de Justicia. Tenemos en esta ocasión 17 automotores para subastar, 11 motovehículos y tenemos un departamento integrado con una cochera doble, con baulera, una cochera simple y después un bien inmueble que es una casa en zona oeste de Rosario. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, los requisitos, ser argentino mayor de edad, puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica a través de sus representantes legales, las cuales pueden participar en la subasta. Comentarte que la subasta, perdón, la inscripción de la subasta comenzó el día de la fecha, es a través de la web de la provincia, www.santafep.gov.ar barra subasta. Ahí pueden inscribirse hasta el día 28 de este mes. Así que, bueno, por supuesto, invitados a toda la ciudadanía a poder participar. La subasta va a ser desarrollada el día 9 de noviembre en el Museo del Deporte Santa Fe, en la calle Achacucho 4800, en el sur de la ciudad de Rosario. Pero también comentarte que los vehículos, los interesados van, y por supuesto para los inscritos, van a ser exhibidos ahí cercano, donde va a ser desarrollada la subasta, es Achacucho 4900, en lo que es el ex batallón 121, en lo que es el actual polo tecnológico, ahí van a ser exhibidos el día 7, solamente, repito, solamente para los inscritos que pueden concurrir con un mecánico para ver el estado de los vehículos, va a ser de 13 horas a 18 horas. Así que, bueno, y después, con respecto a todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles, bueno, también van a ser exhibidos el día 4 de noviembre, así que, bueno, por supuesto que todos los pormenores están en la página de la provincia, donde aquellos inscritos puedan verlo. ¿De qué delitos más o menos estamos hablando? Bueno, la procedencia, las causas, provienen de diferentes unidades fiscales, tenemos de delitos complejos, de delitos vinculados con criminalidad organizada, hasta unidades fiscales de homicidio, de delitos contra la entidad sexual, delitos económicos, delitos contra la propiedad, así que tenemos un sinnúmero de unidades fiscales o de orígenes de estos bienes. Así que, en ese sentido, también llevarle tranquilidad a la ciudadanía, que, por ejemplo, en el caso de los automotores, salen con patentamiento nuevo, a través de un trámite específico que tiene la Elección Nacional de Registro de Propiedad de Automotor. Bueno, y por supuesto que también comentarte que el monto de las bases asciende casi cerca de 56 millones de pesos. Así que, la expectativa, por supuesto, es doblar estas bases para, bueno, poder, de esta forma, con el dinero recaudado, como venimos haciendo, es redistribuirlo y reinvertirlo en diferentes políticas, políticas asistenciales, políticas sociales, políticas en materia de seguridad, salud, educación. Así que estamos trabajando fuertemente en que eso, por supuesto, vuelva en un concepto de reparación a la sociedad a través de, por supuesto, de los delitos estos ocasionados. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Facundo. Bueno, ahí está. Hablamos con Facundo Besón de Aprad. Se pueden inscribir, todos los que estén interesados, en la página de la provincia. Y se va a estar haciendo en el museo... Ángel Gallardo. ¿De cuál? Ángel Gallardo. Exacto, ahí mismo. Bueno, está bien, está emplazado también en la sede de gobernación por calle San Lorenzo. Bueno, María, mañana.